¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada más, vamos a hacer así un repasillo de todo lo que ha sido esta semana a nivel futbolístico y aquí en Zona Rey con esto de FIFA, de cómo nos ha cuadrado las eliminatorias que hemos jugado y demás y luego comentaré un poco el gameplay como hemos hecho otras veces Bueno, pues, como os he comentado, el jueves tuvimos sesión doble, hubo Copa del Rey entonces colgué el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid entonces aquí quedó, creo que recordad que fue 2-1 ese partido lo perdí porque yo llegaba al Atlético de Madrid lo perdí contra quien jugaba, contra quien era mi hermano y nos quedamos a un gol de igualar o de simular el resultado correcto de la eliminatoria y del partido porque fueron 2-2 en verdad que acabó el partido con dos goles de Torres y para el Madrid, ahora hay que me acuerde, creo que fueron, oh, Cristiano y Ramos creo que sí, creo que eran Cristiano y Ramos, sí vale, pues, entonces, ¿qué pasó a eso? un golito que no faltó por marcar y en el partido de ida también nos pasó lo mismo porque era el Atlético de Madrid 2-0 en realidad y acabé yo, mira, aquí me marcó el Depor, qué mala pata una jugada de córner, se pusieron 1-0 eso, marcó el 1-0 en nuestro partido simulado y 2-0 en la vida real así que, ostras, estuve bastante cerca de que lo que pasó aquí pasara en realidad pero bueno, lo curioso es que al final el resultado de la eliminatoria es decir, el equipo que se clasificó coincidió que fue el Atlético de Madrid así que no va a haber que hacer trapecheos raros ni nada sino que vamos a tener aquí la eliminatoria correcta la semana que viene el jueves tendréis un Barcelona-Atlético de Madrid creo que es el primer partido aquí en Barcelona y para la siguiente semana, el miércoles otra vez un Atlético de Madrid-Barcelona o Barcelona-Atlético de Madrid dependiendo del orden de partidos por otro lado, también comenté que estuve viendo el partido en directo del Español y esa será la eliminatoria que haga en la semana que viene o sea, haremos dos eliminatorias como ya os comenté entonces el jueves creo que es que se juega el partido de ida el Español-Sevilla y que ganó a Granada el Sevilla eliminó a Granada en la ronda anterior y la siguiente semana lo mismo haré el Sevilla-Español yo creo que son los dos eliminatorias así más interesantes porque luego hay un Bilbao-Málaga y un Villarreal-Getafe bueno, a mí la que más me llama es la del Español-Sevilla así que de momento tiraremos con esa y no sé qué más ahora mismo estaba ah, sí acabando la primera parte como veis aquí estaba ya perdiendo un poquillo esto no podía ser contra el Deportivo la verdad es que un partido un poco raro ahí, mucho mediocampismo y ojo aquí sí, aquí me ha descabado golazo con Leo Messi creo que era la jugada clave para empatar antes del descanso es decir, esto del gol psicológico uno a uno ahora que espadas en todo lo alto para la segunda parte bueno, pues empieza ya la segunda mitad ponen el balón en el juego el Deport y nada estábamos comentando aquí que había acabado la primera parte con el gol de Messi al filo del descanso en el último respiro en el último suspiro de la primera parte esos goles psicológicos que dicen los entendidos en materia y que cambian todo lo que pasa dentro de un vestuario en esos momentos en los que el entrenador da la charla antes de empezar la segunda mitad y nada a ver cómo se desenvuelve esta segunda parte y por otro lado estábamos comentando también lo que había dado de Messi la semana aquí en el canal de YouTube de Zona Red y lo que había dado la semana bueno, en la Copa del Rey y bueno habéis tenido sesión doble de esta serie de Copa con las eliminatorias del Barça y del Real Madrid y hoy tenéis la tercera la tercera dosis en este caso de la serie de la Liga y nada la semana que viene pues volverá a pasar más o menos lo mismo ya hemos comentado que que enero es un mes que viene cargadito ya lo comenté cuando empecé con estas entregas de FIFA que era un mes donde había partido día sí día también y bien entonces la semana que viene volveremos a tener dos eliminatorias de Copa y volveremos a tener la partido de Liga las eliminatorias de Copa serán las de las del Barça y las del Español ya lo comentaba en la primera parte del vídeo y el partido de Liga es donde hay más dudas ya que sabéis que normalmente suelo escoger entre el partido del Barça o del Madrid y aquí tienen ellos una ocasión muy clara y aparte también suelo entrar en contienda algún algún que otro partido que a mí me parezca interesante y entonces esta semana había ahí una triple opción por un lado estaba el partido del Elche-Barça que tengo un larinete que no lo voy a hacer o sea lo tengo decidido ya desde hace mucho tiempo ya que en dos semanas tres partidos de entre los mismos equipos me parece una pasada saturar el canal de algo que no es necesario y aparte que no es necesario de que es aburrido hasta para mí o sea otra vez volver a jugar ese partido digo por favor no y luego está el Córdoba-Real Madrid que por un lado era el que en principio iba a hacer pero luego visto lo visto que tampoco son los partidos del Madrid los que más visitas están teniendo en el canal y siendo el rival del Córdoba que no me parece que vaya a tener mucho mucho tirón a lo mejor me equivoco y hubiera sido la leche pero es la sensación que tengo ahora mismo entonces me he decantado por hacer un Valencia-Sevilla que hay ahí que veo muy interesante que estará seguro muy emocionante el partido y que son dos equipos que este año están muy bien y están arriba luchando por los puestos Champions y yo creo que será tanto divertido para mí jugarlos como para para vosotros entonces es el es el partido que he escogido mi jugador aquí creo que venía el gol si aquí me hizo una jugada con ahí está con Rakitic descomunal y nada 1-2 ya habéis visto que el partido tampoco ha sido nada del otro mundo volví a jugar contra contra la CPU en dificultad la leyenda ya sabéis que es la dificultad en la que solo jugaría los partidos que y había sido un partido muy tosco muy brusco muy no por entrada sino porque tampoco había grandes ocasiones ha habido poquitos chutes a puertas en la primera parte acabamos un chute por banda y un gol y en esta segunda parte pues más o menos por el estilo o sea sí que hay llegadas pero no se acaba de hacer ningún chute y demás y bueno como mínimo hay un alto porcentaje de acierto ya que dos goles míos uno de ellos y para las ocasiones que ha habido lo veo bastante bien la verdad y nada más en este caso ya veréis como cuando acabe el partido la de ocasiones que ha habido y demás que tampoco han sido muchas más mira aquí es una muy clara yo creo que era fuera del juego no bueno y nada más la semana que viene volveréis a tener como he dicho reacción doble de copa y de liga y ya voy preparando también la champions que llegará en febrero y será otro mes que llegará cargadito y nada más por mi parte eso es todo espero que os haya gustado este gameplay espero que os lo hayáis pasado bien con él y seguidnos en zonared.com en el canal de youtube en facebook y en twitter un saludo yo me despido adiós un saludo Gracias por ver el video.